No somos ni indios ni indígenas porque fueron palabras, invención de los españoles con las que unificaron cientos de culturas que existían en este territorio mucho antes que ellos pero si somos Buinza, gente nube, porque así nos autonombramos, porque así nos autodenominamos pero nadie nunca nos escuchó, nadie nunca nos consultó después de todo, a quien no le gusta ser llamado por su propio nombre Sachila, Sajil, en mi lengua Dizá O Teotapotlán, también como lo denominaron los mexicas es una comunidad que se encuentra en los valles centrales su historia tiene más de 3.500 años sin embargo, en el año 900 de nuestra era, Sachila se convirtió en Coquitao ¿Qué significa? Se convirtió en un poderío el poderío más importante para nuestra cultura se convirtió en el centro de los zapotecas político, cultural y astronómico nuestro último tijacoquio gobernante fue Gushichikuesa mejor conocido como Kosijoesa quien a través de alianzas políticas contrajo nupcias con Coyolicalzin la hija del Tlatoania Huitzol y sí, donají orgullosamente es de mi pueblo con la llegada de los españoles el Coquitao se redujo notablemente redujeron a nuestra población y por supuesto, nuestro territorio y nuestro poderío muchas de las personas se emigraron a sitios más seguros sin embargo en Sachila seguimos teniendo la resistencia de la gente Winsa nuestra tierra que era propiedad colectiva cuya base era la familia pasó en su mayoría la propiedad privada la dueña una tal corona española han pasado 500 años después de esa invasión sin embargo en la actualidad 46% de la población sachileña se identifica como personas indígenas seguimos resistiendo al asedio de la urbanización de la mancha urbana seguimos sembrando la tierra y sobre todo seguimos viviendo en comunalidad Sachila les espera pero Sachila también existe porque resiste muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.